Globalmente no es, insisto, una enfermedad genética en el sentido clásico de la palabra o de lo que se entiende por enfermedades genéticas. Hay factores ambientales involucrados, como pueden ser el déficit de vitamina D, algún virus, como puede ser el virus de Steinbach, algún tipo de dieta o la microbiota intestinal, factores hormonales, el tabaco, la polución, entre otros. En relación a la clínica, todos sabéis, como su nombre indica, que es una, su nombre indica, se le llama esclerosis múltiple, porque de la misma manera que puede incidir en diferentes zonas o en múltiples zonas del sistema nervioso central, puede dar lugar a múltiples manifestaciones clínicas, desde problemas de visión, borrosidad visual, dolor con los movimientos oculares, problemas motores con disminución de fuerza en extremidades, problemas de la marcha con inestabilidad, problemas esfinterianos, etc. Y como ya ha comentado anteriormente la diputada Maite Peña, se trata de una enfermedad que afecta sobre todo a gente joven, con lo cual esto produce un importante deterioro, no solo corporal, sino un deterioro importante en lo que se refiere a una vida futura, es decir, el futuro vital que se inicia a partir de los 20 años aproximadamente, y los proyectos de vida quedan de alguna manera debilitados o destruidos o limitados por lo menos por esta enfermedad en muchos de los casos. En Euskadi están afectos aproximadamente 2.500 o de 2.500 a 3.000 pacientes y en Guipuzco en concreto nosotros calculamos que hay unos 750 pacientes afectos. La incidencia de la enfermedad, o sea, el número de casos por año afectos, es aproximadamente, yo os diría para el aspecto práctico, sería unos aproximadamente 25 casos nuevos al año, de esclerosis múltiple, aproximadamente, de 25 a 30 casos nuevos al año que se diagnostican o que diagnosticamos en esclerosis múltiple. En este momento seguimos sin tener un tratamiento curativo, curativo en sí, como tampoco existe en muchísimas patologías, es decir, no hay cura para la diabetes, no hay cura para el asma, no hay cura para la artritis reumatoide o la colitis ulcerosa, no hay cura para la hipertensión arterial, pero en cambio sí tenemos fármacos y cada vez se están descubriendo más fármacos y esto es una gran, grandísima ventaja, que nos están permitiendo controlar mejor la enfermedad. Estamos controlando mejor la enfermedad y el objetivo que tenemos con estos fármacos es llegar a congelar la enfermedad, es decir, que no exista actividad clínica ni actividad en resonancia magnética. Al margen de esto existen también tratamientos sintomáticos, en este momento contamos con un tratamiento que ayuda a los pacientes que tienen imposibilidad para caminar o para la marcha, les ayuda a caminar mejor, más rápido y de una manera más segura y además, obviamente, es muy importante también, y lo recalco, el papel que puede tener la neurorehabilitación en este tipo de pacientes, sobre todo en los pacientes no sólo con formas en brotes, las típicas formas remitentes recurrentes, sino también en los pacientes con formas progresivas. Estos pacientes que están bastante discapacitados, en ellos la rehabilitación es fundamental. Y en este sentido, yo también quiero aplaudir, de la misma manera que lo ha comentado la diputada Maite Peña, aplaudir a Dengui por el papel que realiza. Está claro que en Osakidecha no sólo asistimos, sino que también a través del Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia investigamos en esta enfermedad y fe de ello lo dan las publicaciones en las que estamos metidos y los contactos que tenemos, no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero lo realmente importante es que exista esta medicina traslacional entre asistencia, investigación y ayuda solidaria a los pacientes por medio de las asociaciones de pacientes. Como muy bien comentaba María Luisa ahora, creo que es obligado decir a la ciudadanía donostiarra y guipuzcoana que vengan el domingo que viene a darse un chapuzón por la estereosis múltiple. Nada más, si tenéis alguna pregunta, la comentáis. No, en Guipuzcoa, en Guipuzcoa, estoy refiriendo a Guipuzcoa. Luego comentaros también que hasta ahora no había ninguna medicación para las formas progresivas, pero ya el año pasado, el mes de octubre, hay un simposio internacional que se celebra todos los años, el año pasado le tocó a Barcelona y en esa reunión se presentaron los resultados de un ensayo clínico con un fármaco nuevo, que el nombre farmacéutico es Ocrelizumab, que es el único fármaco que ha demostrado tener buenos resultados estadísticamente significativos en las formas progresivas de esclerosis múltiple. Eso abre una puerta a la esperanza para este grupo de pacientes. Pero de momento, también os tengo que decir que es un fármaco que no está comercializado. ¿Cuál es el que te diagnostiquen una enfermedad así? Primero es un impacto en la familia, me imagino, como todas las enfermedades. ¿Por qué a mí y por qué a mí? Primero es ese impacto y luego es el asumirlo. Nosotros, el primer contacto que tiene, que Javier intenta que todos los pacientes vengan a la asociación, pues le recibe la psicóloga y, bueno, pues intenta calmarles y, bueno, pues ver que se puede vivir con esclerosis múltiple. Y luego, pues viene el derrumbe. Claro, primero es la alegría de que ya sé lo que tengo y luego el derrumbe. Y luego, pues cuando se dan cuenta de que es para toda la vida, pues también es muy duro. Porque una enfermedad que no sabes que te va a durar, aunque te acorta la vida, ¿no, Javier? No te mueres, pero te acorta la vida. Te acorta la vida, pues porque te hace que otros órganos te dañen. Pero tú sabes lo que es 20 años dando la, vamos a decirlo coloquialmente, la turrada con que tengo esclerosis múltiple con todos los problemas que hay en la vida. Porque, claro, encima tienen una cara magnífica. Porque como la mayoría no tiene dolor, de no ser que les afecte al trigémino o alguna cosa así. Bueno, Javier, si digo alguna barbaridad, pues entonces, pero todos tienen una cara magnífica. Porque yo me acuerdo que tenía una que hizo mucho por la asociación, que estaba en la junta, que era, bueno, ella lo tenía sumidísimo, ¿no? Y una vez fuimos a un restaurante y pidió una copa. Y entonces el camarero, estamos hablando, yo llevo 25 años, ¿no?, luchando por esto. Le miró así un poco asombrado porque iba en silla de ruedas. Y le digo, oiga, que yo las piernas las tengo mal, pero el estómago fantástico. Es una anécdota, pero de muchas. Pero bueno, y bueno, también otra cosa muy difícil es tener que explicar qué es tu enfermedad. Porque la gente la confunde con arteriosclerosis, con los huesos, con no sé qué. Y es una enfermedad del sistema nervioso central que también hay que decir que no es que están locos. Otra cosa que también hay que aclarar. Entonces, es una enfermedad muy dura. Yo digo que es muy dura. Yo la he padecido en mi casa y es muy dura. La verdad es que te fastidia la vida, por no decir otra palabra más fuerte. Y te hace... y toda la familia se involucra. Y bueno, hay muchos problemas luego añadidos y todo eso. Sí, igual por terminar, agradeceros desde luego las explicaciones que habéis dado, tanto María Luisa como Javier. Creo que, bueno, pues han centrado muy bien cuál es la problemática, ¿no? Y también un poco cuál es el horizonte en el que se está trabajando. Tanto desde el ámbito médico se están realizando, bueno, pues avances, se trabaja todos los días. Y desde luego yo cuando decía que desde Adengui hacen mucho trabajo y María Luisa señalaba que este es el acto más importante del año, este es el acto más importante del año en lo relativo a la sensibilización. Pero como ella misma bien ha apuntado, el apoyo, el acogimiento a la familia en esos primeros momentos es crucial. Y todo el apoyo mediante los programas que se realizan también, evidentemente es necesario la concienciación, es necesario la sensibilización y este es el acto estrella del año, ¿no? 19 ediciones ya, esto también es, bueno, pues un síntoma de lo bien que está funcionando. Bueno, 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 ves eso igual, bueno, 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 bizac entferamos la Conciencia y en todas las notizaciones que son bastante surprisingly, hostesis, ¿no? Gracias.